Es una bestia, y a Thanos es el descubrimiento. Le banea a Blood. Ay, Dios mío. Ayer hubo un meme de que a Den le íbamos a banear Bloods. Siempre. Siempre. Pero siempre. Yo me cambié el nombre y me puse Van Bloods. No, no, a ver, sí. Den... Es que los dos mazos que lleva, los otros dos mazos, son de Natura. Y ese es un mazo de control de vampiros. O sea, es el arquetipo diferente, por así decir, de... No tienen la misma velocidad. Son dos velocidades diferentes. Y en ese sentido, pues, puedes más o menos dirigir tu odio en una dirección. Pero fijaros de que Hisuro va con un mazo híbrido de vampírico. No es el mismo mazo que lleva Den. El híbrido, para el que no sepa cuál es, es el máquina que lleva Nereya. Por si alguien no lo sabe. Vale, por eso hay híbridos, ¿no? Por si alguien no lo sabe. Es el máquina por Nereya. El híbrido es Meto a Nereya porque está rota, ¿no? Sí, Meto a Nereya y, bueno, llevo Natura porque Maginus es una máquina rota. Sí. De híbrido, poco. ¿Harán algo con Maginus? Yo, para mí, no lo sé, en la final de mes. El problema de Neufer a Maginus es que... ¿Machinus os referéis a Deus es Machinus? A Deus Machinus. Dios de la Tierra y el Acero se llama. Ah, vale, vale. Sí. Está muy, muy roto ese bicho. Pero lo que más importa aquí es que... Veis que tiene ahí a la waifu. Pero la waifu está acompañada de esa carta de coste 6 dorada, que es lo que te va a asegurar prácticamente siempre de que cuando la juegues, le saques partido. Porque la vas a jugar como muleto, te vas a robar una carta y dices... Oh, que he robado varias cosas. Qué divertido lo que puede pasar cuando eso sucede. Y ahí es cuando surge la magia. Tú sabes que si te juegan a la muleto en turno 5, al turno 6 va a Nereya. Eso es así. Exacto. Como mínimo te plantea el mind game. Como mínimo te hace jugar mal alrededor de Nereya. Exactamente. Te obliga a decir, aunque no tenga Nereya en la mano, te lo hace y ya te ha jodido. Porque tú dices, hostia, que me juega Nereya. Y que es una limpieza de mesa que no depende de Io. Io es la otra de limpieza de mesa. Tienen mucha limpieza de mesa. Tienen mucha llena de mesa constante. Y tienes la amenaza permanente a partir de turno 7 de que te puede hacer una momo. Es que incluso, supongamos que no te juega el amuleto en el 6, te puede hacer Nereya igual. Sí, y te factira igual. Y te duele igual, un poco menos, ponele. Pero te duele igual. Sí, sigue siendo muy buena. Es que Nereya, lo que hemos dicho antes, que es una carta... Y aquí está el mazo que me parece el que mejor ha leído. El meta. O sea, el meta de este torneo, este mazo, va a hacer unos destrozos. Porque Karil, ahí donde la veis, la waifu gato de las Pecorine. Que tendremos su capítulo en la semana esta que viene. Es una carta estresantemente mal diseñada. Porque es estresantemente mal diseñada. De que te hace 10 de daño a la cara. Porque sí. Ignorando todas las defensas del rival. Pudiendo limpiar la mesa. Y que hace una sinergia perfecta con Ray. Pues, ha ganado bastante, aún encima, ha ganado un poquito de fuerza. Gracias a esa dorada nueva. Que te hace robar, te hace devolverte dos árboles a la mano. Sí, la dorada nueva es lo que yo creo que ha mejorado el mazo. Es que es una locura. ¿Por qué es? Lo mismo que la carta legendaria. Que te devuelve un amuleto por coste 1. Y hace 3 puntos de daño a un bicho. Pero en una evolución. Que eso hace de que tú al jugarla, te curas de 2. Y te devuelve el árbol. Y, al evolucionarla, te devuelves a otro árbol. Que es el mismo que habías hecho antes. Y hace 3 puntos de daño. Pero es que ya es un 5-5. Y ya tenemos aquí la primera de las partidas. Oh, runico contra runico. A ver, me parece una salida bastante lógica. Teniendo en cuenta que uno tiene vampírico. Y el otro tiene dracónico. Pues, este enfrentamiento era lógico. Además, es Higigamis contra runico de árboles. No está definido cómo va a ser el final de esta partida. Es lo que quería Hichiru, en realidad. Hichiru quería enfrentar al rune primero. Porque le va bien contra los dos. Y después necesita que el block le gane al rune. Doble Daria. Bueno, más que nada el dragon. A ver, Daria está mal. Si empieza a robar hechizos. Si, si. Si empieza a robar hechizos. A ver, lo bueno que tiene la carta esa de fabricar un Shiggyami de papel. Que es una de las mejores cartas para turno 2. Mira, que son dos cargas mágicas. Que es una barbaridad. Sí, y es un bicho, al fin y al cabo. No nos olvidemos que sigue siendo un combatiente. Sí, no. Hostia, espero que no sea tan de gracia como yo en plan me robó las 3 relays. A ver, para eso llevas el hechizo de Manaria, para devolvértelas. O sea, no. Es una desgracia. Cuéntame. Cuéntame. Pero yo, por ejemplo, he llegado a ganar una partida porque tenía una de ellas en la mano. Cuéntasela a otros, ¿sabes? No, no, es que a mí... ¡Oh! Que ya van dos. ¡Uf! Necesitas robarse el hechizo de Manaria cuanto antes. Ay, Vidorada me dio algo. Vidorada con... Bueno, mientras no te robes la tercera no pasa nada. Ya. Lo importante es que cuando lleguen los turnos de que empiecen a entrar en el juego, no tengas a toda la mano de esas bichas. Igual el mayor problema es tener dos cartas muertas. Sí, el problema es que ha robado dos cartas que no sirven nada. Es una putada en todos los... En todos los sentidos, es malo. Sí. Bueno, a ver, el siguiente turno para Hechizo pinta muy bien. Bueno, mira, ahí está Karin. Vale, Karin justo en turno antes del turno de evolución. Oh, mira, qué bueno. ¡Wow! Perfecto, el cocinero. Así no tiene que gastar a la otra que limpia mesa. La otra que limpia mesa vendrá mucho mejor ahora a partir del turno de evolución. Está acelerando mucho árboles, eso es bueno. Con la dorada va a acelerar todavía más árboles. Ya llevo una buena cantidad. La misma línea que se ve yo ayer tendría que ir todo Face. Ya, pero va a limpiar mesa. Tiene un poco de miedo. Yo perdí, así que no sé si está correcto. Ya, entiendo. Porque como te da igual el daño que te haga el rune, porque te va a matar igual por una TK. Es que eso TK. El problema es que eso TK. Pues con ese Shigigami sí que te podrías pensar pegar a la cara. Pero es que ya que has gastado esos tres puntos de daño en limpiar a uno de los cocineros, limpiar el segundo pues no te molestaría, en verdad. Y tiene ya las dos tareas de coste cuatro, así que podría estar pensando alrededor de ello, de robar con ellas. Pues ahora sí que pega a la cara. Tiene dos del Shigigami este con embestido. Vale, aquí tenemos el turno estupendo. Me devuelvo todos los árboles del planeta. El turno estupendo o estúpido, dependiendo de cómo lo quieras ver. La Kyouka que cura. Algunos le dicen así, la Kyouka que cura. La Kyouka que cura. Pues es una comparación bastante buena, porque hace incluso más daño que Kyouka al evolucionar a la mesa. Es un 5-5 también, y la mecánica de árboles pues... Te dan dos cargas en otro sentido. Sí, pero que las cargas estas son... Cada carga es mucho más importante que las cargas individuales de lo que te proporciona Kyouka. ¿Cuántos árboles llevará ya jugados? ¿Cinco? Cinco creo. Seis. Seis. Uf, qué barbaridad. Pues... Tres de mana, dos de mana, coste tres y esta, que son dos más. Pues necesitaría un arbolito más. Que ya lo tiene asegurado con la carta que tiene en la mano a la izquierda, del todo. Vale, ahí... Sí, el arbolito llega. Lo que no... Las varias que roban una... Una. Venga, a ver cuánto roba. Una. Sí, porque el número se ve ahí... Ah, el número se ve cuando lo juegan, ¿no? Sí, cuando se juega ves cómo te aumenta la mano. Sí, claro. Bueno, son dos robos. Y te has metido 2-4-4 por coste cero. Es la Daria con perpicacia, tío. Una perpicacia. Con 4-4. No me gusta ese Evo. Pensando en el que sea Daria. Está muy mal jugado eso, la verdad. Para hacer eso es que hubiera evolucionado una Daria. Lo que sé que puede tirar es de Viridia, pero es que estás a 15 puntos de vida. Tampoco es un gran problema ahora mismo. No, a Viridia no, porque si no, no carga a la amiga. A ver, ahora mismo lo que puede hacer es... Pero lo peor es que se la robe. Bueno, se sale primero del mazo, ¿no? El primero roba. ¿El qué? La materialización antes del robo, ¿verdad? Sí, no se puede robar. No se puede robar. No se puede robar más. A ver. Y gastar ahí el hechizo ese... A ver, ahora va a evolucionar la Relay, está claro. Pero aún no tiene a Karel cargada, porque como va primero, tiene que pensar en el turno 8. El problema es que tiene 2 en la mano, tío. Bueno, le puede matar a base de Relay también. Sí, y ya te digo, yo una de las partidas que gané con este mazo, que está jugando él, fue porque básicamente dice, en turno 9 me entró una Relay y yo jugué otra. Eso es muy estúpido. Lo que sí hay que tener ahí en las dos es que va a tener el siguiente turno, va a fabricar una, va a entrar en juego, pero es que los siguientes ya no. Y eso duele mucho. ¿Tendría que...? ¿Tú crees que va a tener que tirar a Karel con Evo? Bueno, no. ¿Va a limpiar? No, a ver. Lo que hará el siguiente turno será Virida, más la limpieza de mesa que tiene con el que limpia mesa. O solo con el que limpia mesa y ya estaría. Tiene un punto de evolución para poder hacerlo. Y ya prepararé a esa Karel para el siguiente turno. El problema es que el siguiente turno no tiene Relay del mazo, entonces no puede ganar. No sé por qué evoluciona ahí, siendo que Karel Evo es una posibilidad. Ahí está. Ahí está la Relay y... Vale, ese es el guía del páramo, pero con skin, por si no lo identificáis. Sí, es el guía del páramo. Pues... ¿Va a perder, tío, por tener la Relay en la mano? Es seguro, ¿verdad? Sí, porque el siguiente turno lo tiene muerto. Debería ahora mismo tirar al que le devuelve el árbol y que hace una limpieza de mesa interesante. O directamente tirar a Karel, ponerle a 15 de vida. Solo le haría un punto de daño a términos reales. Y limpiar toda la mesa con ello. Pero eso lo único que sería es facilitarle, de cara a que tenga un Kwon cargado, que no lo sabe, poder jugarlo. Y aún así, ya le mete dos cargas. O sea, ese Kwon no lo podría jugar directamente, pero sí le facilitaría bastante. Y tiene ahí un abrazo ya cargadísimo. Bueno, jugar aquí... Sí, no hay un montón de problemas. Es que no le sale una Rayleigh del deck del próximo turno. O sea, por si todo lo que pueda planear. Yo creo que va a perder por eso, simplemente. Porque se ha robado la Relay. Es que ahora depende de él jugar a Relay dentro de dos turnos. Y eso es bastante jorvado. Sí, se rinde. Solo sabe que no puedes. Ahí está. Perder por eso... Es el principal problema que tiene el mazo. Es muy mala la suerte, pero... Es que es el único problema que tiene el mazo en sí. Es el orden de las cartas. Es como cuando tú jugabas el mazo de Rayo. Que solo llevabas un Rayo en el mazo. Y cuando por fin tenías cargado el Anillo de Salomón. El turno que quieres traer a... Que cargas el último tick del Anillo de Salomón. Con esa perspicacia que lo cargas. Te viene el Rayo a la mano. Y dices... ¡Qué divertido! Pues es el mismo concepto. Y... La mano de Den... No me convence. Tiene así... Se quiera todo. Todo lo importante. A menos tiene un descanso. Pero es que la mano de Hisiru es brutal. Y sobre todo yendo segundo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fuerte, tío! ¡Ven! La relay trolleándote cuando llegas ya. No, no. Y es que la mano que tiene Hisiru... Bueno... Mientras solo se te robe una no pasa nada. El problema es cuando se te roba nada. Sí, pero... No, la mano que tiene Hisiru es increíble. Y otra cosa que... Natura va mejor de segundo que de primero. Sí, siempre. Sin duda. Porque tienes más evoluciones para Karyl. Y podrías activarla antes. Sí. Puedes matar en el 7. Si tengo un segundo. Un poquito de suerte. Bueno. Vale. Y la ignora. No te la veo, carajo. La Loli. Ahí viene... La carta rota. Una de las cartas rotas. Las dos cartas que son duales de elemento de Natura con Máquina han salido rotísimas. Yo a la Loli ya la veía así con potencia. Pero es que... Las dos. Las dos han salido muy muy fuertes. Imagínate un 1 o 3 que hace 12 años se llama. Ah, mira. Por coste 2. Sí, se la puede matar a la maquina azul. Menos mal. Vale, la mata. ¿Sabéis lo importante que es esta jugada? Pues que ahora mismo no va a poder sacarle un partido real a la carta legendaria. Que al matar a una máquina evoluciona. Tiene que destinar el turno seguramente a la dorada. Que es la que mejor partido le dará para los turnos posteriores. Eso le deja un mandaco elgandero. Que creas que no puede llegar a doler. Hombre, siempre puede... A ver. Puedes siempre jugar la coste 4. Pero creo que es mejor evolucionar rápido la dorada. Lo mejor es la dorada de evolucionarla cuanto antes para que te fabrique más robots. A partir de ahí piensa que... Evolucionarla ahora te deja un token nuevo para evolucionar el otro. Ah, luego comértelo si quiere incluso. Y son daños constantes y estás fabricando máquinas que se van rompiendo de cara a un deus mecanicus que quieras utilizar. Es importantísimo. Cuanto antes evolucionarla mejor. Mira, como se nota que es tu chat. La gente diciendo viva la lolly. Ahí está. Si es que... A ver, aquí... Aquí la gente es culta. Aquí debería haber un emote. Si tuviera suficientes que los suscriptores para tener emotes mejores que los que tengo. Pues tendría que poner alguno de Aizen diciendo sois gente de cultura. Porque en este chat la gente que se reúne es porque viene a disfrutar de buen shadowvers. Buena competición. Y malos jugadores de deseado. Aparte de gente con muy buen criterio. Es una línea que presenta una mesa bastante fuerte. Lo que pasa es que... Eres la mejor por curva, ¿no? Por curva sí. Por curva sí. Pero, claro. Eso duele. No, igual me gusta. Porque lo que tiene que hacer es atracarlo, básicamente. Que no lo que está intentando. Porque ahora le sobreviven uno. Sí, sobreviven más bicho. O sea, la gran suerte que ha tenido hasta ahora es que no había podido hacer otra cosa. O sea, no había podido jugar árboles hasta ahora. Y Karin le llega un turno tarde también. Porque ya ha estado en la evolución. Den está jugando bastante árboles, ¿eh? No tantos, ¿eh? La velocidad que lleva de árboles, pero no es mala. No es mala porque ahora tiene... Siente tú no cuánto puede jugar. Puede jugar dos, solo juega en la dorada, más el otro árbol que tiene ahí en la mano. Ya podría estar cargando ya el siguiente turno a Relay. Además, con esta línea, si Den no tiene el de área, se los va comiendo los daños. Sí, sí, sí. Mientras vaya esquivando los áreas, tus bichos van progresando, van pegando la cara. Le van quemando las curaciones, que tiene varias. Pues ahora Geziro podría gastar el ángel máquina y todo. No le dolería. Porque si te limpia toda la mesa, pues te la limpió. Tienen miedo de... Del que limpia en área. No, de bloquearse en esa. A desgaste en esa. Pero son 5, 6, 7, 8, 9 daños. Sí, sí, a ver, y no tiene a mono en la mano, o sea, no... No es una preocupación excesiva. Seguramente tampoco se la quiera tirar. Es una carta menos para comer. Exacto, eso es lo que iba a decir. De que necesitas bastantes cartas para darle de comer. Y fíjate que no tiene ninguna carta de natura. No creo que ni esté pensando en Makinus todavía. Está pensando solamente en Borlock. Y que para mí tiene que jugar ahí. Ahí está. Porque tampoco es tan fácil que sea un Borlock. ¡Oh! Hablando del área. Qué buen top deck. Tampoco que si no tenía el área, si le hacía el Borlock. Pero, o sea, se comen 9 daños, 11 con Evo. A ver, lo único malo es que no puede jugar. Si lo tira él, no podría tirar a la dorada haciendo el combo todo de bolsa de árboles y toda la movida. Porque uno de los dos te recupera eso. Pero, oh, tiene dos Karin. Vaya por relay a tope. Me parece bien. Me parece bien. O sea, sacar relay rápido siempre... Es una apuesta segura. Ahora la evolución esta, ya es otro árbol más que te devuelves y otro árbol más que puedes jugar este turno. Y así llega. Y ya tiene a Karin. Lo que si hubiera hecho yo es hacerle el Borlock, pero con los 1 a 1. O sea, en vez de haber hecho el efecto a 1 a 1 a 1, le hacía la 5 a 5 y me suicidaba. Y mira, ¿por qué me quedaban 5 daños en mesa solo? Y esos 5 daños los puedo aceptar. Porque después voy y hago el área y, ¿sabes qué? Me quedo tranquilo. Y evito estas cosas. Madre mía. Es una mesa muy, muy fuerte lo que estás viviendo. Pedazo de mesa, ¿eh? A ver, lo bueno que tiene es que tiene la bala de malaria. Y tiene Karin. Y con eso puede limpiar muy bien. Karin ahora mismo no está activada, así que no es importante. No pega los tiros. Lo que sí que tiene es que va a entrar ahora esta relay y tiene el que hace un área de mesa más la bala de malaria. Eso es lo más importante. No se queda nada mal, ¿eh? No se queda nada, nada mal. No, no, sí está muy bien. La otra línea de no dejarle ese 4-1 y te quedaba la bala en mano. O incluso si la tirabas a ese bicho, la bala. Y se alimpiabas todo directamente. En vez de gastar un clash acá. O ni siquiera gastar el clash. Yo es que podría ir directamente a curarse. De esta forma, el siguiente turno lo hace ya 5 con Karin. Ahí está, el descanso. El descanso me parece mucho. No hace nada, Karin. Karin tiene 9. Acuérdate que tiene solo 1. Se la ha robado después, ¿no? Oh, sí. Después del primero. Esto no va a ser determinante ahora en esta partida. Bueno, Máquins. Pongo. Paz, qué asco de Máquins. De 3. Es bastante perjudicial. Se me está frenando un poquito el stream. Está en buffer ahora mismo. Hola. ¿Seguís por ahí? Está cargando. Espera, te voy a darle a play. Sí, ya está cargando. Sí. Se ve, se ve. Más o menos. ¿Lo veis vosotros? A mí se me ha quedado un buffer un momento. Hemos perdido un poquito la jugada, pero... A ver, ha repoblado la mesa. Lo bueno es que ya han muerto bastantes máquinas, así que... Podría llegar a ser hasta un problema. Porque ya le mete el buffo de defensa a todos. Oh, Viridia. 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 Uh. Ya está. Y letal. Ya está. Con Viridia ya no necesita nada más. Viridia es la carta ahí que mucha gente no se acuerda de ella para estas circunstancias. Pero es importantísima. Y fíjate que ese árbol extra que jugó le ha dado el más uno a esta relay para poder matarle. Si no, no llegaba. Sí, ese árbol ha estado muy, muy bien pensado. Él sabía que tenía que ganar la partida este turno ya. Una poco de la gamba. Aun así, ha tenido bastante suerte, Den, en los robos, en la parte crucial de la partida. Y no tener dos relay en la mano ha sido muy, muy importante. Aun así, ha tenido muy mala suerte de que ha ido primero. Ha ido primero todo el rato. Y eso, quieras que no. Y acá va primero también. Lo cual es bueno. Sí, aquí sí es bueno. Sí, a ver. Aquí sí que es bueno. Y fijaros que lleva el núcleo de los dragones. Que no está nada mal teniendo en cuenta que ahora mismo hay que contar que eso es una máquina. El núcleo es una máquina. Y este dragón de aquí que tiene en la mano también es una máquina que genera más máquinas. Así que es alimento para la carta rotísima. El dragón ese es increíble lo que alimenta. Hay que dar tres cartas. Tres cartas. Y dos evoluciones. O sea, se evoluciona a sí mismo y al robot que tenga al lado. Que no tiene por qué ser un dron de esos. Recordemos. Sí, al dios este de la tierra y el acero lo evolucionan muy fácil. Exacto. Incluso te lo robas por cero, lo juegas. Que de hecho el de otro es la razón por la que lo llevas a él por sobre otros que generan más máquinas. Es que es muy importante eso, quieras que no. Mira, el bot me dice que estoy en directo. Gracias, bot. Qué buena gente en el bot. Nipper está vivo. Nipper está vivo. Sí. No, ahora está vivo porque es now. Oh, ya tiene a Valdain. Ya tiene a Valdain el turno antes del turno de evolución. Perfecto. Y con el núcleo ahí en la mesa. Es que, ay, dios. Qué bien le va ahora mismo a la mesa. Y el murciélago, la verdad que con Neum le presenta una mesa fuerte, aunque se le va a perder un robot por el camino. Pero bueno, que no es una... A ver, que se te muera un robot por ahí, no duele. Comparado con todo lo que puedes llegar a hacer. Y evoluciona la Loli. La agresión para... Sí. Es correcto, Seu. Para agredir bien, eh. Madre mía. Sí, a ver, tiene una mono en la mano. O sea, cuantos más robots tengas por ahí, mejor. Sí, yo le estoy diciendo... Si puedo ganar al 7, gana al 7. Sí, sí. A ver, estás contra Valdain. Eh... Cada turno cuenta mucho. La velocidad es importante en este tipo de circunstancias. Aún así, este Valdain queda bastante mal en el turno. Bueno, pero ahora tiene el de la... No, no puedo jugar de la máquina. No, porque no lo podría evolucionar al otro. Lo único que puede tirar de ahora mismo es el descanso en el páramo o el Velocirrator. El Velocirrator te genera un montón de árboles, pero... Yo le he hecho el coste de 3 acá. Yo también. Y va a ser la impresión de lo que viene. Exactamente. Sí, para el Deus. Para que tuviese 3 cositas más para comer, ¿no? Sí. Y además limpia bastante bien con él también. También es verdad que la diferencia con el Raptor no es tanta. Es un token menos. Y te juegas el de Chisobal Dain a cambio, pero... Pienso que el de Chisobal Dain lo vas a tener que ir haciendo. Quieras que no, lo vas a tener que hacer. Y ahora que tienes ahí a esa 5-3, pues... Le puedes sacar muy buen partido al... Al mayordomo este. Porque como evolucionas tanto a él como a una máquina... Una pena robarse los hechizos esos de coste 2. Esos que vengan con... Después de jugar a la coste 7 es increíble. Porque por ser empieza a curarte. Y es la leche. Sí, sí, a ver. Eso está clarísimo. Tiene una mesa bastante complicada. Virida no la puede jugar ahora mismo. Oh, le va a dar de comer todo. Tiene hambre. Tiene hambre. Sí, pero es que... Ahora mismo... El hechizo de Baldein... Es que yo hubiera hecho doble árbol. Mira, mira, mira. Bueno, pues mira. Le ha salido bien, ¿eh? Pues sí. La verdad que sí. ¿Te nota? ¿Te nota? Bien. No te callas. Bueno, a ver. Sí tiene un segundo mecánico. Así que está bien. Es que... Fíjate que también tiene aquí a esta señorita. A la máquina esta. Y tiene un segundo máquina y ahora le puede dar de comer... Toda esa máquina pequeñita. Y tiene los tiranosaurios. Tiene la otra legendaria. Tiene la del aeropatín. O sea... Que ahora puede evolucionar al aeropatín o puede evolucionar al dios. Obviamente evolucionar al dios. Y esto ya es una limpieza de mesa bastante tocha. Porque el dios este se vuelve un 8-8. No nos olvidemos. Sí. Mata a la Loli como le apetece. Mata todo lo que quiere. Madre mía, qué monstruo. A ver, quedan esos robots pequeñitos. Pero recordemos que aún faltan... Para entrar en la franja de peligro. Y aún le falta un turno. Un turno ahí de relax. Que recordemos que Samono, como sale uno gratis, va a ser mínimo 9. Vale. Ese núcleo ahora mismo no sirve para nada. Si no se te cura... Tiene un problema, ¿eh? El problema es que Samono no puede jugar el combo completo porque es coste 7. No, pero no digo ahora. Digo, al siguiente turno Samono va a ser 9-8. Bueno, eso está claro. Si no lo mata, den al siguiente... Lo tiene muy difícil, ¿eh? Lo tiene que matar ya. Y es muy complicado que lo mate. Lo veo difícil, mamá. Es que el problema es que tiene activada ya Mono, o sea, la ha muerto 7 máquinas, pero no tiene activada a la mecánico esto, que sería con 10 máquinas, que es una evolución gratis, que te recupera. A ver, con Mono eso de las evoluciones te da igual, pero... ¿Y si lo ve esto? Porque se lo deja 9 y no se cura. Se lo deja 9 y se quemó 2-8. Ya es la tal. Y perdón. Se quemó 2-8 y no se va a guardar en ese bebé. Bueno, sí, la esta, pero son 2-2. Es muy fácil pasarlo por arriba. Sí, además con todos los robotitos que hay por ahí. Bueno, con la Ángel te curas 2, ¿no? No, no sé, es verdad, la Ángel también cura 2, pero... El tema es el espacio en mesas. Sí, sí. Y que no pueden limpiar todos los tokens. Bueno, sí puede, ¿no? Bueno, sí puede, ¿no? Sí puede, sí puede. Sí, con Rola limpia todo. Cierto. Y deja un guardia. No, pues puede ser Rola... Rola con aumento. A4, P1. O sea, no puede conseguir letal este turno. ¡Hostia! Eso ayuda. Deus Mechanicus... Más la Loli... Pero limpia, seguro. Sí, limpia. A ver, tenía 7 máquinas. 8, 9 y 10. 7 mínimos, no llegaba a 10. Y ahora ya se tiene. 11. 11 máquinas tiene mínimo rotas. Eso es limpieza completa. Pero eso no se te ha letal este turno. O sea, no puede conseguir letal este turno. No, este turno no puede conseguir letal, gracias a la 4-4. Este guardia le ha salvado un turno dragón, totalmente. Puede que le haya devuelta la partida. Totalmente. Si gana... Oh, Core... Ah, sí, está bien, sí. Core, Evo, te la dé a paz. Boardlock. No puede aumentar el contador de árboles. Sí, está bien. Está perfecto. Perfecto. Está perfecto. No puede aumentar el contador de árboles. Tiene que pegar la cabeza y pasar. Y el próximo turno lo mata. Lo mata siempre. Hace el robot de uno. Sí, porque tiene el robot en la mano. Claro, porque tiene el robot de uno. Guau, qué bien he jugado por parte de Hisiro. Qué bien he jugado, eh. Qué bien lo ha hecho. Pues mira tú por dónde... Ese robot lo generó hace rato. Hace rato. Sí, 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 sí. Puede ser robot la de la partida. Totalmente. Pues ha eliminado al favorito. Sí. Gracias, Hisiro. Ahora es ahí. Me refiero a matar tranquilo. Alvin ha eliminado al favorito, pero todo se ha dicho que Dain ha tenido muy mala suerte en los enfrentamientos. O sea, primero las dos veces con el mazo de relay. Y la primera partida, injugable, con todas las relays en mano prácticamente. Que se ha rindido y todo. Casi. Esto puede pasar, por muy bien que tengas enfrentamiento. Tienes muy mala suerte, te pueden echar por eso. Sí. Eso no es nada raro. Pero bueno, que... Él ha jugado bien, además. No, no, sí. Han jugado bien los dos. O sea, no han cometido errores. Estamos hablando de tíos de talla mundial. O sea, no nos olvidemos que estos tíos son... Que tienen bastantes torneos y mundial encima. O sea, no son novatos ni por asomo. Esto no es Xiao. O sea, lo de mis plays, sobre todo en el equipo de Revelación, no se suele haber. Sí, el bloqueo de mesa... Eso está muy muy bien jugado. Ver que con el núcleo ya sobrevive y luego gracias a tenerla tal... Eso ha estado, pero muy bien hecho, ¿eh? Bueno, sí. Además, Gisiro muchísimas veces ha ganado partidas. Porque sus rivales se han quedado bloqueados de mesa. O sea, no han podido jugar más cosas. Ahí es donde deben tener que haberlo visto. Y haberse suicidado un toque antes de hacer la rola. Exacto. Que es algo que mucha gente no se da cuenta. Y ya me cuenta mientras estaba probando de ex... De mierda. Con tanto 1-1 te puedes bloquear mesa innecesariamente. Y perder partidas por eso. Es que se pierde muchas partidas con el bloqueo de mesa. Es que no hay que olvidarse de que el mazo de Natura tiene un gravísimo problema. Que su mecánica se basa en dos huecos de mesa. Uno ocupado permanentemente y otro que tú tienes que ir manejándote alrededor de él, jugando a arbolitos. O sea, tienes que jugar con tres huecos en tu mente. Sí, sí. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Es muy complicado. Es como cuando jugabas a muletos. Que tiene siempre esa preocupación ahí de... Si juego varias cosas. Por ejemplo, el mazo de Elana Sprayer. Elana tenía... El hueco de Elana. Del amuleto. Si jugabas otro amuleto de Elana. Ya has jorobado. Si encima jugabas con Natura. Es otro hueco más que tienes ocupado con el arbolito y tal. Ya nos acordábamos del mazo de Natura. De Clerical. Que tenía el problema de que tenías a la ratoncita. Al ratón, el árbol de Natura y el hueco para jugar a otro árbol. O sea, solo con el ratoncita ocupabas cuatro huecos en la mesa. Mira que... Eso es lo que va a hacer conmigo. ¿Has visto que es foto más sonriente? Sí. Recién levantado con esos pelazos. Mi foto es mejor. 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 Mejor.